El sector salud es una de las industrias más importantes del planeta. Sin embargo, el agendamiento de citas y consultas puede ser una experiencia abrumadora para sus usuarios. Por suerte, con Worldbox GPT, puedes ofrecer a tus usuarios y pacientes un asistente virtual de salud que les atiende desde el chat de su teléfono, sin largas llamadas ni esperas. Su motor de lenguaje natural entiende y responde a las solicitudes de tus usuarios y les presenta las opciones disponibles para programar sus citas, exámenes o pedir sus medicamentos. Además, les recordará su cita con antelación para confirmar si asistirán o no al compromiso. Si tienen alguna duda sobre hábitos saludables, Worldbox GPT les dará información relevante y fiable. Worldbox GPT es la solución ideal para mejorar la comunicación con tus pacientes y clientes, ahorrar tiempo, recursos y ofrecer una mejor atención. Riva nuestra demo haciendo clic en el enlace de la descripción. O para más información, visita Worldbox.com